Parece bien o no, no vamos a comentar un tema. Ayer que platicamos con Humberto Andrade, pues había muchos temas pendientes de esta semana que se ausentó. Como dos semanas. Sí, como dos semanas estuvo fuerte. Entonces, bueno, aprovechamos para platicar de varias cosas. Otro tema pendiente del PAN es las auditorías que se están realizando de parte del Comité Ejecutivo Nacional a la administración, al periodo en el que estuvo Gerardo Trujillo Flores como dirigente estatal y otra auditoría propia que también está realizando el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a las mismas finanzas de Gerardo Trujillo Flores. Le preguntamos a Humberto Andrade Quesada cómo va este proceso, si ya le entregaron algunos resultados, si ya le han dicho si hubo ahí pues algunos daños financieros. Bueno, les quitaron prerrogativas desde México. Les quitaron prerrogativas desde México. Hay una consecuencia de todo esto. Él dijo que ya la recuperaron, que desde que ingresó como dirigente estatal se pusieron al corriente, lograron recuperar estas prerrogativas, pero nos hizo énfasis en que fue incómodo poner en orden todas las cuestiones que dejó su antecesor, Gerardo Trujillo Flores. Vamos, cita parece. Lo tenemos el audio. Vamos, escuchamos. Bueno, pues ha sido muy incómodo el tener que ir acorrientando las cosas, el tener que ir poniendo al día la contabilidad, el tener que ir soportando las cosas contablemente con registros, con balances, con balanzas de pagos, con una serie de cosas que tuvimos que hacer, ¿sí? Con revisión de algunas cuentas pendientes a proveedores, a cuentas por campaña, o sea, con mil cosas que hemos venido haciendo, Miguel, y que lo hemos venido haciendo con toda responsabilidad. Sí, si las cosas estuvieran en orden no tendría por qué ser incómodo. No. O sea, sigue hablando con eufemismos. Sí, sigue hablando así, pero es claro su molestia y nunca la ha disimulado por este asunto pendiente que le dejó Gerardo Trujillo Flores. Incluso cuando Trujillo Flores entregó una presunta auditoría al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para aclarar que todas las finanzas estaban bien, Humberto Andrade después salió a decir, no, es que no fue una auditoría, fue solamente un estado financiero y eso no cuenta como auditoría. Entonces, ahí se nota esta incomodidad de la que habla. Las cosas han cambiado porque ahora Trujillo está en la Secretaría Particular de Miguel Márquez Márquez y seguramente sigue siendo incómodo y ahora más señalar algunas de estas fallas, Carmen. Así es, Arnoldo. Gracias. Pues, no, gracias a ti. Buena tarde. Y en el Congreso. Gracias.